Lesiones y deportes siempre van ligados de las manos y las artes marciales no son una excepción. Los motivos son variados y en este vídeo vamos a explicar las principales causas y cómo podemos evitarlas. Las tres lesiones deportivas más comunes son las rupturas musculares, los esquinces y las tendinitis. Para valorar las lesiones o prevenirlas, deberíamos ver más allá de la propia lesión y ver esos hábitos tanto haciendo el deporte como fuera del entrenamiento, la calidad del sueño, la dieta, o esa forma de comer, entre otras cosas. Hacer un vídeo con todas las posibilidades que puede producir una lesión sería algo titánico, pero te voy a dar mi experiencia de 30 años practicando a nivel profesional las artes marciales y otros tantos como entrenado personal. Lo primero que me gustaría resaltar es que si estás haciendo un ejercicio y sientes dolor es que algo estás haciendo mal y por mucho que pienses que repitiendo ese dolor mejorará, la realidad es que no. Las causas pueden ser muchas, pero una mala técnica suele ser un error común del cual no prestamos demasiada atención. Cualquier acción que represente una mala técnica a base de repetir acabará produciendo una compensación de la biomecánica de nuestro cuerpo que tarde o temprano producirá una lesión. Por ello, la continua revisión de la ejecución técnica junto a un correcto entrenamiento, tanto proprioceptivo como físico especializado, harán que evitemos una gran cantidad de posibles lesiones, así como la mejora y rehabilitación de las lesiones ya existentes. Es importante ver que el sobreentrenamiento no permite la correcta adaptación del cuerpo a las demandas y ello dificulta los descansos necesarios para que los tejidos se recuperen del esfuerzo. Para que me entiendas, si el cuerpo no se recupera correctamente tras cada entreno, lo más probable es que este no funcione correctamente la próxima vez que practiquemos el deporte, aumentando así el riesgo de lesión. Hacer más no siempre es mejor. De hecho, el descanso es tan importante o más que el propio entrenamiento. Por ello, el sueño es vital. Hace un tiempo leí un estudio que demostraba que los atletas que dormían menos de 8 horas quedan dos veces más propensos a subir lesiones que aquellos que sí dormían más. Creemos que no ir a gimnasio unos días nos va a hacer perder el ritmo, nuestro progreso, pero la realidad es que si no estás descansando bien, la progresión se verá mermada. Así que ya sabes, o duermes de forma óptima o tendrás que vigilar más los tiempos entre entrenos, si quieres evitar lesiones, claro. ¿Quién no conoce a alguien que por no recuperarse viendo una lesión ha terminado volviéndose a lesionar? Los practicantes de deporte, y especialmente nosotros los practicantes de artes marciales, solemos ser muy cabezotas, y enseguida nos creemos que aguantamos todo y que ya podemos volver a hacer el bruto. Nos apasiona hacer lo que hacemos, y ese espíritu guerrero nos lleva a no valorar las consecuencias de esa falta de tiempo en la recuperación, que tarde o temprano volverá a salir, por un lado o por otro. Mi maestro de esta tría siempre me dice que la mayoría de sus compañeros de inicio ya no practican artes marciales, la mayoría porque sus antiguas lesiones ya les han impedido seguir, y siempre me ha inculcado mucho la importancia de tener un cuerpo sano, elástico y equilibrado. Otro de los factores que producen lesiones es tu estado físico en general. Si tu cuerpo no está preparado para hacer deporte, si suele ser más deporte de dominguero, pues es normal que tu maquinaria no esté preparada para soportar esa carga y pueda producir una lesión. No es lo mismo que una lesión suceda con 20 años que con 40 o 50. Nos guste o no, la edad es un factor clave también. La cicatrización de los tejidos lesionados es mucho menor cuando más avanzada es tu edad. Con la edad, nuestro cuerpo pasa por procesos degenerativos que disminuyen tanto nuestras habilidades de reacción, como la coordinación y el equilibrio, aumentando así el riesgo de lesión. También hay que ver que a veces simplemente pasa. No hay un motivo concreto, un accidente, una mala decisión y ¡zas!, ya nos hemos vuelto a lesionar. Resumiendo, para evitar ciertas lesiones son importantes tanto nuestro nivel físico bien equilibrado, el descanso como factor clave y una correcta alimentación. Y no hay que olvidar una cuidada técnica. Nadie dijo que este camino fuese fácil, ¿a que no? nos vemos en el fami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!